Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía TV, La Buena Televisión. Sostienen las gentes del teatro que lo suyo es crisis permanente y no es para menos si pensamos que solo el 8% de la profesión trabaja con regularidad. Tal vez por eso han proliferado las pequeñas compañías y el auge de los monólogos. Menos en el Centro Dramático Nacional, desde donde pensaban viajar a Colombia con cargo al presupuesto, 15 funcionarios para representar un monólogo en Bogotá. Eso después de haber un poquito rebajado la cifra porque en principio iban a ser 18. El actor Fernando Cayo representa Inconsolable, una obra inspirada en el lamento que el filósofo Javier Gomá escribió a la muerte de su padre. Inconsolable hubiera sido que este despropósito se hubiera producido. Suerte que alguien en el Ministerio de Cultura ha parado el viaje con un coste de 35.000 pavos para llevar la trupe de funcionarios que se apuntaron al monólogo de Bogotá. La cultura así entendida es incomprensible, no es sostenible ni solidaria. Valores que sí tiene la película de la que hoy queremos hablarle. Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino con María Dueñas. El callado dolor de dejar volar a los hijos es una realidad cotidiana que la directora sevillana Celia Rico refleja en su primer largometraje, Viaje al cuarto de una madre, y que carga de autenticidad. Su ópera prima cuenta con Lola Dueñas como protagonista en su papel de estrella, una mujer viuda dedicada a su hija que se quiere ir de casa. Es la antípoda de la actriz que se veía tan alejada del personaje que llegó a pedirle a Rico que no se cargara esa belleza de guión por ella. Lejos de eso, Rico se llevó a Dueñas, a su pueblo natal, a Constantina, y escenario del rodaje, porque dice que hay que rodar una película en un lugar donde te quieran. Y allí estuvo dos meses, comiendo y cosiendo, inspirándose en los gestos de la madre de la directora, su maestra también de costura. Y de ese puzle nació una película que ha tenido una estupenda acogida en el Festival de San Sebastián, y que se estrena hoy, una película cuidada hasta el último detalle y mínimo gesto, que evita las exageraciones, que habla sobre los vínculos familiares, sobre cómo estos nos hacen más débiles en lugar de más fuertes. Un drama con mensaje esperanzador, de risas y lágrimas, una historia de cómo quererte bien. Bueno, ustedes que son un público de nivel en este programa, se habrán dado cuenta que no es Lola, sino María, sino Lola Dueñas. Soy Lola. Lola, sí, sí, pero vamos, te conozco. Ya, ya. Te conozco desde hace mucho tiempo. Y María también ha pasado por aquí. Bueno, me alegro de veros. Igualmente. Anda que he empezado bien. No pasa nada. Bueno, a esta hora, justamente a esta hora, en muchos cines de España se está proyectando vuestra obra. Porque decir películas, poco. ¿Qué sentís en este momento? Pues mucha ilusión y muchos nervios. Y bueno, te pasas mucho tiempo pensando en una película, pensándola junto con el equipo. Y este es el momento que hemos estado esperando todo este tiempo. Así que nada, esperemos que la gente lo disfrute. ¿El estado de ánimo cómo es, Lola? Muy cansado. No voy a mentir. Ayer estrenamos en Madrid. Y bueno, venimos de San Sebastián también. Y ya se va notando el cansancio, pero estamos tan, tan ilusionadas que aquí seguimos. Claro, la película ha despegado en San Sebastián como un cohete. Porque el premio de la juventud, que eso debe ser, todo el mundo está loco por llevar jóvenes a su terreno. Y resulta que 300 jóvenes que votan le dan el voto a vuestra película. Luego viene el premio, un premio de la crítica. Y luego también viene una mención especial del jurado que si hubiera estado más atento, hubiera dado un premio a tenor de todo lo que está pasando. ¿O no? Bueno, estamos muy contentas con lo que ha pasado. Y lo que decías, el premio de la juventud es muy bonito porque es el público con el que más cuesta a veces conectar. Y nosotros estamos haciendo una película que rinde homenaje a las madres. Y que tantos jóvenes hayan visto esto y que se hayan conectado desde ese lugar como hijos, pues ha sido muy bonito. No, es que tener a los jóvenes hora y media que dura la película, algo más de hora y media, pues es una proeza. Es porque la historia que estáis contando llega. ¿O no? Y porque saben mirar con atención los jóvenes. Y hoy la crítica del país dice, épica de la mesa camilla. Y dice, Celia Rico, que es ella, magnífica escritora y directora debutante, ha compuesto en viaje al cuarto de una madre una oda a la trascendencia de la sencillez, a la complejidad de las relaciones familiares. Y todo eso ahí va increchendo. Y luego dice, y la de las rotundas interpretaciones de Lola Dueñas y Ana Castillo, verdad en la mirada y en el gesto, en la victoria y en la derrota. Qué bonito. ¿No? Sí, es que no nos ha dado tiempo de leerlo. No, 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 no he visto la crítica. No, no, no tenemos tiempo. Queremos que nos lo des luego. Bueno, yo te lo regalo. Gracias. Te lo recorto. Gracias por leerlo, qué bonito. Bueno, el cuarto, ¿cuál es? ¿El cuarto de estar, el cuarto de dormir o el cuarto de trabajo? Pues son todos los cuartos, que al final es la casa, que es ese espacio donde uno se refugia a veces, donde uno puede llorar a solas, donde también se toman decisiones importantes, donde hay alegría. Bueno, el cuarto de la madre, en el fondo, es como un útero que se prolonga, ¿no? Hasta que la hija se va. Bueno, cuando, como ahora cuando habláis en las entrevistas de película, pues suele pasar siempre, pues que aquello se rodó hace un año. Claro, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué huella te ha dejado a ti, Lola, esta película? Porque estamos hablando de una película que ahora va a hacer, va a emocionar a mucha gente, como acabamos de leer, pero que es una cosa que tú ya has pasado. ¿Te ha dejado huella? No, pero es presente porque estamos viviéndola también ahora, quiero decir. Y aparte, el otro día pensábamos que una peli no está terminada, en Donosti lo pensamos, hasta que no está el público. O sea, tú puedes tener una idea de tu película, lo que quieras, pero hasta que el público no está ahí y oyes la risa cuando lloran, cuando tal, no está terminada la película. O sea, ¿te ha dejado huella esta película? Me ha dejado la huella de amor. ¿Hacia quién? Hacia Ana, hacia Celia, Josep Amorós, entre nosotros. Es una película de verdad llena, llena de amor. Yo lo que quiero que me cuente, y que me cuente Celia, que es su primera película, que es muy audaz, esta joven, de Constantina, que además se trae a hacer la película a su pueblo, ¿cómo te convence a ti para hacer una primera película? Pues porque el guión era maravilloso y luego tomé un café con Celia y uno sabe ya a mis años sobre todo si hay director o no. Y vi que había una directora, lo vi leyendo el guión, pero yo cuando la vi a ella lo tenía tan claro, tan claro. Y es lo que hablamos el otro día, que un director, nace director. Y luego, un tío que ha rodado 20 películas puede no ser director y sigue rodando. Y tú vas a rodar con él y le dices, es alucinante, no sabe dónde poner la cámara, no es director, por mucho que haya rodado. Y en cambio, alguien que nunca, que va a hacer su primera peli, ha nacido directora, ya lo era, antes de rodar. A ver, Celia, ¿y qué te animó a ti para ir en busca de Lola? Bueno, pues, que la admiro, ¿no? Que he seguido todas sus películas, que me emocionan todos sus trabajos y como una nunca sabe si puede hacer una segunda película, y sabía que iba a ser esta porque ya teníamos el dinero, pues dije, pues la voy a llamar ya porque si no hay una segunda no voy a trabajar nunca con ella. ¿La llamaste y qué pasó? Pues la llamé, yo estaba muy nerviosa. Cuento la verdad. Y la verdad es que me dijo que le había encantado el guión y el personaje, pero que me buscara otra actriz porque decía que me iba a cargar la película con ella porque pensó que tenía que buscarme a una actriz que fuera madre. Y mayor. Y mayor, sí, porque el personaje de estrella pues tiene unos diez añitos. Al leerlo yo pensé que era mayor. Unos diez añitos más. Y era tan bonita la estrella, digo, se la va a cargar. ¿Y tú no tienes hijos? No. No eres madre. Pero das muy bien. Pero en la ficción. En la ficción eres madre. Y un pedazo de hija que es Ana Castillo. Y la manera de andar. 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 Cuando anda por el perjil. Pero si Lola, bueno, al ver la obra con esa vitalidad que tiene y cómo... Esos son las grandes actrices y actores los que se transforman y no son ellos. Sí, ha hecho todo un trabajo muy físico, ¿no? De construir un peso, ¿no? Y eso, bueno... Estamos viendo ahora escenas del rodaje que es en la fábrica esa de confección. Lola, ¿tú sabes coser? Ahora sí. Fenomenal, además. ¿Sabes coger un dobladillo? Pegar un botón. ¿Te puedo hacer una camisa? ¿Sí? No me digas. ¿A tanto llega? No, no la voy a hacer. Pero podría hacerlo así. Yo sé coser... Yo menos que Lola. Yo aprendí a coser un poquito cuando era pequeña. Tengo una máquina en casa pero no coso muy bien. Y bueno, Lola ha hecho un montón de ropa. Yo tengo ropa hecha por Lola. ¿Ah, sí? Sí. Pero eso lo has aprendido, dices, a raíz de... Mientras preparaba la película aprendiendo con su madre con Gloria a coser. Hice un montón de cosas. ¿Porque tú te fuiste al pueblo antes de... Dos meses y medio antes estuve. ¿Y qué hacías allí? Coser. ¿No te aburrías coser? No, me aburrías. ¿Y no te aburrías cosiendo? No. No porque tenía que coser. O sea, no te planteas si te aburres o no. Cuando ya acabas la peli y tienes el trabajo hecho y dices, ¿qué apetece coser? Pues no. ¿Y qué ha sido más importante para ti? ¿Hacer esgrima? Que no sé si hiciste cuando estudiaste la carrera o coser. No sé, otra cosa que hicieras. Cada cosa es importante en el momento. O sea, en volver era importante saber peluquería, aquí aprender a coser y a ver qué me toca. ¿Y yo también? En yo también tomar cañas. Y otras cosas que no digo. Otra película excelente, aquella te dieron la concha y también tuviste un triunfo rotundo junto con Pablo, en San Sebastián. Sí, fue precioso, fue precioso. Esa noche fue inolvidable, vamos. Celia, ¿cuándo es la última vez que has llamado a tu madre? Pues... la he llamado... ¿Cuándo ha sido la última? No la he llamado en los últimos días. No la he llamado. A ver, estás haciendo sentir mal. Oye, vivirías en un... Ahora que has vivido dos meses en Constantina para preparar esta película, ¿vivirías en un pueblo como Constantina? Viviría cerca de un pueblo. No, pero porque me gusta el campo. Ah, creí que me vas a decir viviría cerca de la capital. O sea, no quiero tener pavimento, se dice, quiero tener tierra alrededor. Tierra, y ser tierra, no asfalto. Esto, eso. Pero tener un aeropuerto cerca. Sí, yo prefiero una estación de tren. Una estación de tren. Porque ahora que tengo el aeropuerto de Lisboa, estoy reventada de... Estoy haciendo una serie para Movistar. Sí. Y luego con la promoción de la peli, el estreno y tal, y estoy muy cansada del avión. O sea, dependo solo del avión y me he dado cuenta que tengo que buscar un sitio que tenga tren también. Bueno, cuando estaba viendo la película que era ayer, primero me llamó la atención los silencios. Los silencios. En esta sociedad tan ruidosa que tenemos que son los silencios. Pero luego estaba la historia de sentimientos, la historia de la madre, de la hija, el amor. Pero hay más cosas aquí. Mira que se habla poco y lo que se dice. Y sale la precariedad en el trabajo. Sale el coñazo, con perdón, que nos dan las empresas de telefonía móvil. Salen muchas más cosas que... Dicen una relación de amor con la hija, con la madre, pero hay muchas más cosas, ¿no? Los deseos, cómo en un pueblo viven el baile de salón, que eso es una cosa... O sea, tú has querido decir muchas cosas. Sí, como la he ido construyendo a partir de detallitos, al final todos esos detallitos han ido construyendo, como un universo. Y... Y sí, todo contado desde el gesto, ¿no? Esto que decías del silencio. A veces no hace falta decir muchas cosas para decir algo. Entonces hemos trabajado así, ¿no? Siempre como yendo al minimalismo. Encontrando la emoción en esas cosas pequeñitas que nos pasan en el día a día y que son las cosas que le conecta a la gente, ¿no? Que se puede sentir identificado. ¿Y te costó mucho, Lola, eso de hablar con los gestos más que con la palabra? No. No, pero Ceren nos dirigía muy bien también. ¿Sabes? Se acercaba mucho a Nayami y nos decía que hiciésemos todo más chiquitito todavía. Más chiquitito. Claro, es que no hacía falta hacer más. Vamos a ver un fragmento que sale el famoso sofá rojo que ese sofá lo ha sacado un partido enorme. A ver. Mamá, que no voy a ir a ningún lado. Muy bien. ¿A ti te gustan los boleros? Me estamos preparando un número para el concurso. ¿Qué concurso? El de bailes de salón. Pedro Casablan, yo creo que jamás lo hemos visto con esa ternura. ¿Verdad? Sí. Eso decía él ayer, ¿verdad? Sí, justo cuando presentamos la película ayer él comentaba eso, que lo que le gustó cuando habló conmigo es que le estaba ofreciendo un personaje muy distinto de lo que él suele ser y le apetecía, ¿no? Como mostrar su parte más tierna, más cándida. Pedro es un amor, es súper cariñoso. Y esa sí, sí lo conocemos porque aquí empezó su carrera, ¿no? Sí. En Andalucía. Pero siempre le dan el papel del malo de la película, ¿no? Del malo. Y luego, Ana Castillo, que... Es mi niña. Esa complicidad contigo. Es mi niña. Es una actriz maravillosa para la jovencita que es. Tiene muy lista también, muy graciosa, muy buena compañera, ¿qué te voy a decir? Bueno, como una película de tanto amor, hay tan pocos besos, y ni siquiera besos, tan pocas caricias. Hay abrazos muy potentes. Hay dos abrazos. No, 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 hay dos abrazos. ¿Y no son muy potentes? Sí, son muy bonitos. Sí, bonitos son, pero que digo que, pero un abrazo, ¿sabes cómo nos abrazamos hoy cuando ella te da la sorpresa? Es el primer abrazo que se produce y luego otro en otro momento. Sí, muy bien. Muy bien dicho. Sí, es que... Lola, aquí hay nivel, aunque me haya confundido el nombre, aquí hay nivel en este programa. Es que no queremos contar nada. No, no vamos a contar nada que no haya que contar, que vayan a verla. Pero es verdad que ellas se quieren tanto, se quieren tanto y se respetan y se protegen tanto que a veces no hace falta ni que se abracen. Con una mirada ya se están queriendo. ¿Pero tú no crees que hay que decir siempre lo que sentimos? Sí, pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces le has dicho tú a tu madre que la quieres? No lo hacemos, no se dice. Casi nunca decimos te quiero y a veces no hace falta decir te quiero. Podemos mostrar que queremos a alguien haciendo gestos, ¿no? Que son los verdaderos gestos de amor, de generosidad. Las palabras muchas veces son mentirosas. Entonces, bueno, pues no hemos querido mentir con las palabras, hemos querido que se quieran de verdad con los gestos. ¿Hay algún parecido? Aunque la película obviamente pues es tu creación con tu vida porque tú te vas del pueblo, tú eres de Constantina, te querrás muchísimo allí, ¿no? Porque después de haber hecho una película en su pueblo, no, no, Lola, la quieren allí. La adoran y el pueblo se volcó con nosotros. ¿Y tú te vas a Barcelona porque querías hacer cine o qué querías hacer? Sí, yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla y el último año me pedí una beca para irme a Barcelona y sí, yo me fui con la con la idea de empezar a trabajar en el cine y empecé a trabajar y me quedé allí, estuve varios años trabajando en productora y sí, con el sueño de poder... De hacer cine, de contar historias. Sí, yo tenía el sueño de escribir, de ser guionista y luego, bueno, pues a raíz de un corto que escribí y el productor Josep Amoros me animó y me dijo tienes que dirigir, tienes que dirigir y bueno, ahora me doy cuenta de que en el fondo yo quería dirigir, lo que pasa que quizás no me estaba escuchando demasiado, pero... ¿Y tiene madera, Lola? ¿Le ves...? Hombre, se ve viendo la película. A ti te ha dirigido mucha gente muy buena. Ella tiene madera. Tiene madera. Ella es directora y se ve. Es una directora maravillosa ya. A mí me produjo a mí me produjo muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos, me despertó y sobre todo me gusta lo que hemos comentado antes de ese minimalismo que no hace falta tanto movimiento para transmitir sentimientos, ¿no? Total, total. Y yo creo que es una de las cosas más bonitas de esta película como Celia de cositas tan chiquititas y cosas cotidianas cuenta cosas tan grandes y tan maravillosas, ¿no? Con tan poquito. Porque tiene una mirada muy bonita y muy especial. Es una película muy delicada también. Pero que va a contracorriente de las grandes producciones. Esto va a contracorriente y sin embargo ahora estáis encontrando el resultado y que ha calado en la gente. Esto lo hablabais cuando estabais... Porque yo me acuerdo cuando María Galeana estaba rodando solas que aquello fue la explosión. Vino a un programa que yo tenía de televisión de radio a la entrevista con Ana Fernández y me dice Benito, hablaba muy bien de Benito. Y dice pero yo no sé si esto llegará a estrenarse. Fíjate lo que pasó luego. ¿Qué sensación tenéis cuando estabais haciendo esta obra? ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás rodando o preparando tienes tanto trabajo que hacer que lo último que piensas es en qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Lo que tenemos que hacer es el trabajo hoy. Decía José Luis Gómez cuando yo soy alumna de José Luis Gómez del Teatro de la Badía. Decía no hay que pensar en el reino de los cielos sino hacer el trabajo bien de cada día. Y a mí eso se me quedó muy grabado. Sí, es cierto. Y no pensábamos en el reino de los cielos claro. Tenemos que coser. Sí, Pessoa que es donde tú vives ahora decía también algo no lo digo literalmente pero venía a decir algo todo lo que seas en lo poco pon todo lo que seas en lo poco que hagas. Más o menos. Viva Pessoa que maravilla. Por eso estás tú viviendo en Portugal. ¿Y coincidiste con Casablan en la Badía? Claro, éramos compañeros de promoción. Es que fue el primer año en la Badía. Entonces tú trabajaste en los... En el retablo. En el retablo. Luego ya me fui porque soy un poco culo inquieto. Sí. Estuve dos años y medio donde aprendí todo. Yo estoy muy agradecida a José Luis Gómez. Mucho. Es uno de los... Mi maestro. Grandísimo. Aunque sea muy exigente. Y aparte que le quiero mucho. Aunque sea muy exigente. Muchísimo. Y muy maniático. No, sobre todo una manera... Quiero decir, uno puede saber muchísimo y a lo mejor a la hora de enseñar hacerlo más a lo bruto. Pero luego yo me he acordado tantas veces de él. Me enseñó tanto, tanto, tanto. Hay que ver. Pero tú, además, también estamos hablando del atrevimiento de Celia, pero tú también porque la película de Yo también era que yo era muy difícil. La propuesta era una película nada convencional. También un muchísimo trabajo previo allí. Con Pablo... Fíjate que se nos caía la peli todo el rato y no encontraban el dinero y nunca dejamos de trabajar. Trabajamos el primer viernes de cada mes como el que va a ver a la Virgen. No es igual. Y nunca dejamos de hacer el primer viernes y de noche llorando porque nadie quería poner dinero y tal. Siempre creímos que íbamos a rodar y cuando ya tuvimos el dinero teníamos tanto trabajo hecho que por eso sale la peli que sale también. Y a ti te ha gustado mucho conseguir el dinero. Has implicado hasta a los franceses. Sí, sí. O a unos franceses. Sí, un picada... Unos franceses. No, pero claro, a los franceses, a unos franceses que han puesto... Sí, sí. Sí, bueno, yo la verdad es que toco madera porque hay poca madera. Aquí arriba. Aquí arriba, aquí arriba, aquí hay madera. Ha sido todo... La verdad es que dentro de los plazos más o menos razonables, sin vivir demasiadas ansiedades y eso la verdad es que es privilegio. Bueno, se incorpora Char Gutiérrez que también he visto vuestra película. Y además me he sentido muy identificada, muy identificada con la película. Es emocionante, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Con la película. Bueno, pues solemos rematar esta entrevista con unas preguntitas de respuesta breve para conoceros un poquito mejor. Así que... Muy breve. Brevedad, si es posible. Celia, empezamos contigo, por ejemplo. ¿Quién bien te quiere te hará llorar? Sí, esa es la contradicción del amor, ¿no? Que nos da y nos quita las dos cosas. ¿Hola? Yo digo que espero que no. No, no, yo no quiero eso. Pasemos. ¿El amor le ha hecho más libre o más esclava? Joder, qué difíciles son. Es que claro, sé breve, pero... sé breve la respuesta, pero hasta que lo piensas... El proceso de reflexión... Claro, que no hago el tuntún. ¿Me ha hecho más esclava? ¿Más libre o más esclava? El amor. Qué difícil. Es difícil. Pero tú, ¿qué quieres decirlo tú? Pelia, habla tú. Pues yo creo... Yo creo que me ha hecho más libre cuando he sido consciente de lo que me puede esclavizar el amor. Qué lista es. Bien, bien. La siguiente. La persona que más ha influido en tu vida. Mis padres. ¿Lola? Mi tía abuela, Eloisa. ¿Qué cansa más? ¿Hacer una peli o buscar trabajo? Cansa mucho para un actor que mira, antes hablabas de tal, no tener trabajo. Es demoledor y agotador. Y desde aquí le mando un beso a todos los compañeros míos que no tengan trabajo. Celia, ahora has estado genial. Celia. Ah, lo mismo, ¿no? ¿Qué cansa más? ¿Hacer una película o buscar trabajo? No sé, hay que ir al gimnasio por el rato para estar en forma, creo. ¿Y dónde hay que tocar al ser humano para que espabile, Celia? Pues yo creo que en el corazón que está entre el estómago y la cabeza. Lola se lo sabe. En el alma. En el alma, en el alma. ¿Y dónde está el alma, Lola? En el alma. En el alma. ¿Dónde está el alma? Por todas partes. Por aquí, ¿no? Ahora ya hemos terminado. Oye, ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Toma, ¿quieres el periódico entero? Sí, por favor. No, pues dame unos 50. Creo que tengo algo. Creo que tengo una moneda. Muchas gracias. Que tengáis muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Que está merecidísimo por vuestra obra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Épica de la mesa, Camilla. Yo sin nada. Les hablamos ahora de un editor andaluz, librero de viejo en su momento, que anoche fue reconocido por los editores de España con el premio Liber 2018. Es Abelardo Linares, aquel que hace unos años fletó varios contenedores para traerse un millón de libros de Estados Unidos. Veanlo. Abelardo es una persona absolutamente conocida en Sevilla, su historia yo creo que es conocida, empezó como librero de viejo, pero es poeta, no sé si bibliómano o bibliófilo y desde luego no solo le hacen merecedor del homenaje, sino que evidentemente demuestran hasta qué punto ha sabido recuperar buena parte de la cultura española hispanoamericana. Recoge el premio, por supuesto, el señor Abelardo Linares. Librero, editor, poeta y quién sabe si uno de los mejores referentes del mundo cultural andaluz. La industria editorial en lengua española reunida en Barcelona en la Feria Liber reconocía en Abelardo Linares toda una vida dedicada a la literatura y a los libros. Un premio que desborda la personalidad tranquila del protagonista. Los premios yo creo que sientan bien, aunque yo creo que para mí es un poco de incomodidad porque soy un poco tímido y prefiero las críticas que los premios. Las críticas le hacen a uno más relajado. A mí cualquier reconocimiento me pone un poco tenso. Los editores destacaban de la personalidad de Linares sus tres identidades literarias y su capacidad para solaparlas con naturalidad. Estupendamente yo creo que lo que une todo eso es ser lector. Yo me metí al libdero de viejo por ser lector y editor un poco por lo mismo. Yo creo que son tres actividades muy complementarias. Hay pocas personas que conozcan tan bien la literatura española del 98 para acá como la conoce Abelardo. En su discurso de agradecimiento no dejó pasar la oportunidad de reivindicar un reconocimiento para la industria editorial andaluza, aunque lamentaba cierta dejadez institucional. La revista Fotogramas está de aniversario 70 años dando fe del amor por el cine en nuestro país y siendo testigo también de los acontecimientos que han marcado España en estos tres cuartos de siglo. Periodismo y cine están íntimamente relacionados en Fotogramas, la popular y prestigiosa publicación que ahora recibe un homenaje con este documental de Sergio Osman. Por las páginas de esta decana revista entró la modernidad y el glamour en España. Empieza con vocación de glamour un poco en contra de las películas cifesa de pelucas y conquistadores y con la cruz y la espada y todo esto y vamos a lo moderno. Fotogramas era a la vez el hola y el que ahí es de cinema y por ahí un poquito la cosa, porque hubo una época en que el glamour de las estrellas que se casaban, que se descasaban y tal, tenía un protagonismo, pero a la vez había reportajes y colaboradores muy serios. Fotogramas es la casa del artisteo y así con plena complicidad aparece en esta película. Rebelde e inconformista siempre decantada hacia la ironía, Fotogramas también fue a su modo cronista de la transición. No hacíamos manifestaciones, pero lo que hacíamos era escribir desde el punto de vista de lo nuevo, de lo que estaba por llegar, de lo que estaba eclosionando, no lo político, sino lo cultural. Cuando se incorporó, por ejemplo, Maruja Torres con sus collages absolutamente demenciales y tal, le dio también un tono de humor saludable. Es un milagro de supervivencia, porque era una revista que nace en el 46, que permanece viva, que demuestra que el papel todavía funciona. Querido Fotogramas celebra 70 años de cinefilia en España, un auténtico milagro, el más extraordinario papel de una revista en la historia del cine en nuestro país. Gaspar Abecerra y Martínez Montañés, dos escultores jienenses que marcaron el arte español durante el siglo XVI, están presentes estos días en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén. Ambos celebran ahora sus respectivos aniversarios y con tal motivo se exponen dos de sus tallas, Santo Toribio de Gaspar Abecerra y San Francisco de Borja del escultor Alcalaino. No se lo pierda. Bueno, pues nada más. Por delante un fin de semana para que disfruten del teatro, del cine, de la música, de un buen libro, de una exposición, de lo que quieran. Y el lunes estará con nosotros Antonio Soler, perdón, Antonio Manuel, Antonio Soler vendrá luego más tarde. Antonio Manuel, que nos hablará de su libro Arqueología de los Jondos y sobre todo de la movida que hay en torno a la Mezquita Catedral de Córdoba. Hasta luego.